Y vamos con estrenos musicales, es el turno de mi querida Laura Hernández, nos tiene una propuesta interesante, estamos hablando del dueto venezolano Santa Musa que llega con este sencillo Dimen, un tema que nos invita a seguir nuestros instintos y corazonadas para lograr una experiencia épica con aquella persona que nos mueve todo el mundo. Esta canción está disponible ya en plataformas digitales, una canción compuesta por este dueto venezolano que nos lleva a deleitarnos con ese ritmo pop con tintes de reggaetón, pero también para disfrutar en pareja, el cual nos invita a hablar acerca de nuestros sentimientos y seguir a nuestros instintos para estar con esa persona que nos hace feliz, para disfrutar de todo lo vivido. Desde muy pequeños ellos iniciaron su amor por la música, estamos hablando de Santa Musa, y pues literal se dedicaron a estudiar en ella, empezaron su carrera artística a los 18 años cuando decidieron crear una agrupación que los llevó a crear música con productores muy importantes en Miami, alcanzando primeros lugares de popularidad con su música, posteriormente pues deciden emprender su propio dueto para llegar a más personas y es así como surge Santa Musa, el cual se ha posicionado desde el 2017 entre los favoritos del público con su sonido peculiar y su labor personal. Lo más reciente, dime, se encuentra disponible en plataformas digitales. Continuamos.